Es el día de Santa Rosa y bueno, tenemos la misa a horas 20 y ya casi culminando la fiesta patronal. La misa a horas 20 y bueno, con los invitados especiales que es la Municipalidad de Puesto Viejo. ¿Qué es lo que hicieron en este marco de novena, estos días festivos? Y bueno, rezamos la novena, las misas todos los días, hemos tenido la visita de distintos sacerdotes de la diócesis con gran concurrencia de gente que es muy devota a nuestra Santa Patrona. Va a haber procesión por la calle del pueblo y bueno, luego de la misa tenemos el chocolate para toda la gente que participe de la misa. Y también tenemos como sorpresa un festival o una cantata a Santa Rosa de Lima que nos está ofreciendo el concejal Llampa. Así que eso fue una sorpresa para nosotros y bueno, a quien le agradecemos, ¿no? Entonces van a haber músicos, un encuentro musical. Sí, después de la misa y la procesión. Bueno, y la octava patronal que es el día de pronto que viene mucha gente. Claro, tengamos en cuenta que hace dos años no tenemos la fiesta completa. Si bien la capilla siempre hace las misas y todo eso, pero las demás actividades no se estaban haciendo. Y este año sí, efectivamente se va a hacer la misa, procesión, desfile y bueno, luego hay un festival bailable. Perfecto. Bueno, la verdad que la gente de los Lapachos, como usted, motivada por esta fiesta. Nosotros siempre preparamos con entusiasmo nuestra fiesta patronal porque pensamos que así lo merece nuestro Dios y nuestra Santa Patrona Santa Rosa de Lima. ¿Se normaliza de alguna manera la fiesta? ¿Habrá desfile también entonces? Hay desfile, sí, sí, sí. Y contamos, bueno, nosotros para iniciar todo este proceso de fiesta patronal nos reunimos con todas las instituciones y con la administración de la finca Lich. Y organizamos todos los pasos a seguir, ¿no? Para culminar el 4 con los actos centrales. Gracias.